Hola, soy Ricardo Chávarro Polanco, médico y cirujano, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Santiago de Cali. Escogí la Universidad Santiago de Cali porque al hacer las averiguaciones previas para ingresar a la universidad, averigué con varias personas egresadas de varias universidades y me parece importante que uno de los egresados recomendó la especialización en esta universidad. Además hice una averiguación acerca del cuerpo docente y encontré que el cuerpo docente estaba compuesto por personas reconocidas en el medio. El plan de estudios que brinda la Universidad Santiago de Cali a los estudiantes de la especialización no solamente cumple con la actualización y el cumplimiento de las normas que actualmente rigen la seguridad y salud en el trabajo, sino que también incluye la normatividad internacional que es muy importante en esta especialización. Invito a todos los profesionales de la salud interesados en la seguridad y salud en el trabajo a cursar la especialización en gerencia en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad Santiago de Cali, pues de seguro esta será la ruta más corta a su éxito profesional. Inscríbete y sea especialista o magíster en la Universidad Santiago de Cali. La ruta más corta al éxito.